Jóvenes migrantes y estudiantes italianos perdieron el miedo al debate, discutiendo y buscando soluciones concretas a los principales problemas de su entorno, como el acoso escolar y la discriminación, gracias a un programa impulsado por el Papa. Tras su realización en el Estado de México, algunas semanas atrás, Escola Ciudadanía llegó por primera vez a Roma y congregó a 200 alumnos de diversas escuelas de la capital italiana en el Liceo Luigi e Inaudi, a pocos metros de la Plaza de San Pedro. Montado por la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes, el programa tiene su origen en Argentina, cuando Jorge Mario Bergoglio era arzobispo en Buenos Aires. Ya convertido en Francisco, decidió ratificar la iniciativa y darle carácter mundial. En Italia reunió a estudiantes en un ejercicio multietnico e interreligioso. Mediante juegos y dinámicas, ellos abordaron problemas como la indiferencia y propusieron soluciones. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.